Vamos a hacer historia, esta noche, Pistoles de Estrellas, Don Luca, México Padre nuestro, corregido y aumentado Vamos a bailar y hagamos historia, vamos a romper las reglas El Padre nuestro en Huepa Don Luca, México Ahora Baila, 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 baila La cumbia, de Ronda, de Ronda Ahora, ahora Cotencias Reven de la Cumbia en la Unión Americana Llegó contigo esta noche, niños activos de ese Llegando esta noche, tranquilitos, coñitos Hoy contigo, Super Lukey, solo que me abrazo, yo voy a que me abrazo Sonido, Super Lukey Los niños activos, soledad, los balanzonis delante Don Luca ¿Dónde el club cante? El club canteco Los jueves presentes Richard Tevez Richard Tevez Ahora En Huepa Padre nuestro Dice Gualqueles, Guarqueles, Guayben, San Nicolás Romero Inseparables en la B125 Llegaron contigo esta noche, el club 144 Donde San Pedro El alto del ángel presente Todos los niños vacos, solidarios presentes La banda de niños, K73 Todo el club contento Todos los brotes de Miranda Todos los chicos locos Una lluvia que mandraza, de mandraza, Super Lukey Toda la banda de los niños estrella Casi locos Los pequeños armáticos Esta noche para Teg El gond chene Dix Mayos Pequenca, solidario presente La agrupación Macau de Cenova York Vamos a entrar a Estrawaka presente Otra cosa contigo, Super Lukey Dice esta noche porque no es una rosa Mucho menos un camullo Por ser solidario es un orgullo Esta noche Borritos Borritos by Bud presentes La bandota Hoy contigo, Super Lukey Aticto, Super Lukey de corazón A David y Carlos El Yoti Una lluvia que mandraza, de mandrazo Que se escuche de mandrazo Asking para mi Ahora Así baila Así baila Pisan las estrellas Don Luca Producciones Nueva Era Escúchalo Escúchalo Baila, 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 baila La cumpia De Ronda De Ronda Todos los niños sueños Llegó esta noche para Isar Rojas La banda Borritos G78 Y vamos a El Sur Para gozar Esta noche En Bacacharro La bandota Se inda Isar Rojas Patrico Super Lukey Con Lukey de mandrazo De mandrazo Sonido Que bonito se escucha Que bonito se escucha El Padre Nuestro El Padre Nuestro Ahora Esta noche En Berapín Quienes sean La trompa competera Vamos a La del presente Porque en el cielo Que hay una rosa De repente lo decían Guadalupe Guadalupe Me quiero mucho De parte de Noé Como niña presente La banda de EKS Hoy contigo Super Lukey Vamos a gozar Cuando el Club 64 Toluca El Lagrimitas Presente Esta noche Presente Otra abogada Contigo Super Lukey El Lumas La banda La banda burra Para Eric Y los Pequeños Esta noche Para Carol Para Lisa Oliva Eric Barajota Reño Contigo Super Lukey El Guemadrazo El Padre Nuestro Los Petidos Padre Nuestro Cuídanos Entre los cabillos Bendice a todos Toluca Si Mateo Loca Lalo Presente Esta noche Para Paquita Y Biburra Los Pequeños Escándalos Los Pequeños Escándalos Presente La banda Andamos Chilonga Así Baila Esta noche Así Baila Pisa Las Estrellas Toluca El Lúni Al Cácer El Ángel Para El Pring y a Cavi Para El Chilo El Lomar Todos han dado San Pando Con Presente Dos Peces Y una que un madrazo Un de madrazo Super Lukey Ahora Ahora Para la nación Lucky Suenca Esta noche Para Jimmy Y Alex Para Cuenche Toda la bandota Toda la flota De Joaquín Querasa El Soquín De Matamor Hasta allá Agatán de las Manzanas Haz que cada día Dice esta noche Niños macos Sonideros Esta noche Para El Aguas Llegó esta noche Contigo Super Lukey Sonido Super Lukey Esta noche Así Baila Así Suena Esta noche Qué bonito se escucha Qué bonito se escucha Ahora Todos los chavos Todos los chavos Están San José San José Del Rigón Hoy en esta noche En la nación Lukey Lukey Parranderos Hasta Valdes El Lomo El Lomo El Adi El Adi Todos los que mandaron contigo Super Lukey Solo que mandazo Sonido Como dice Amorillo a Chavos Todos los chavos Están presentes San Pedrito Elegido Parritos La 78 El Pramosísimo Suelo Y dice Ahora Para que nace una rosa Un presente Un presente Un presente Esta noche Para todas las super El Dente Aquellos activos Ilumos de la banda Una banda de Gairo Lo que mandazo Un saludo Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Esta noche Van a ponerlos presentes Llegó toda la tropa Cambotera Los niños sin amor Anisby presente Ya se va Toluca presente Todos los chicos Black Hoy nos acompañan El Chavito Mix Evito Patita El Chavito Mix Sentidos Al máximo Ya se va El sonido que traspasa fronteras Super Luqui